En la sesión del Consejo del último jueves, el edil Franco Massoli del Bloque Fuerza Libertaria presentó un proyecto de ordenanza solicitando la adhesión a la Ley del Árbol que ya fue aprobada y luego reglamentada por el Gobierno Provincial. Esta ley que fue sancionada por las Cámaras Legislativas de nuestra provincia sobre fines de diciembre del 2018 fue promulgada en enero del 2019 justamente esa referencia a poder mantener un ambiente sano, equilibrado todo en relación a lo que es el arbolado público. Creemos de suma importancia que nuestro municipio pueda adherir porque contiene un montón de normativa relativa a cómo tiene que ser el mantenimiento la gestión, la forestación de espacios integrales justamente de arbolado público no solamente para sembrar y resembrar sino que también para que sea un ambiente equilibrado y poder generar una política seria en realidad relativa a todo lo que es el arbolado público. Sabemos que acá tenemos muchos espacios verdes que pueden ser muy bien aprovechados que tenemos especies arbóreas también nativas que tienen que ser mantenidas y tienen que ser cuidadas y justamente el hecho de la adhesión a esta ley implicaría también que dentro de ese marco normativo pueda realizarse el cuidado que implica no solamente la cuestión relativa a los parques, a los paseos y demás sino también a todo el arbolado público comprendido dentro de la ciudad que está en las calles, en las avenidas y demás. Así que bueno, pedí el pase a estudio de comisión. El concejal Trabaglino manifestó que en su momento y en el momento en el que esta ley todavía no había sido sancionada hubo una resolución de apoyo justamente a esta ley hoy por hoy que ya ha sido sancionada, que está en vigencia porque también fue reglamentada necesitaríamos que sería muy útil para que Cañada pueda adherirse. Así que bueno, ahí fue el proyecto de ordenanza. Espero que en breve pueda tener aportes del resto de los bloques y poder dictaminarlo para poder aprobarla.